Y los turistas que visitan la ciudad de Mar del Plata eligen entre otros lugares para pasear o llevarse algún recuerdo el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Entre ellos, por ejemplo, este souvenir que anticipa lo que va a venir respecto del pronóstico del tiempo con el cambio de distintos colores, ¿no? De acuerdo a lo variable que puede estar el clima, a lo lluvioso o a lo bueno en definitiva, como así también algunos caracoles. ¿Dónde se consigue todo esto? En el puerto de la ciudad donde estuvo un equipo de Canal 2 Noticias. Héctor, ¿todo turista pasa por la banquina y quiere llevarse el recuerdo de Mar del Plata? Sí, y tenés típicos recuerditos íconos, por ejemplo, los que cambian de color con el clima. Esto es así. ¿De qué se trata eso? Cambia de color con el clima, tiene un gel en la partecita de atrás. Son resistentes, ¿eh? Sí, se cayó y no se rompió. Todo, sí. Trae un gel en la parte de atrás que toma la temperatura del aire y el clima, ¿sí? Sí, cambia de color. Azul bueno, violeta variable, rosa lluvia. Bueno, para aquellos que están viendo, podemos predecir que va a haber buen tiempo en Mar del Plata. Sí, por ahora, sí. Acá igual cambian tres veces más o menos con el clima, cambian, se vuelven locos. No saben de qué color ponerse. Otro de los souvenirs de recuerdo son los caracoles. Tres, más pulseritas, todos los llamadores de ángeles, los gorro de capitán, los lobos marinos de este lado que están por acá, ¿sí? Toda variedad, los faritos, puertos sumerios, ¿sí? ¿Se gastan un regalito de estos para alguien especial? Sí, para muchas familias, para muchos, para la abuela, para el tía, para el amigo, los nenes, las criaturas, de todo se lleva. Para los novios, collares así, los chicos les piden. Están de moda los collares, ¿no? Con caracoles. Tenés con caracoles, con perlas o tipo joker. Acá. Estos se estiran y vos te los podés probar. Bien. ¿Probártelo? Ahora lo probamos. Si hablamos de precios, ¿cuánto se gasta en un souvenir para alguien? Y dependiendo, dependiendo, pero sí, se suelen llevar bastante. Y tenés caracolitos de este lado, así, con llaveros, 2.200. Tenés así, de 3.000, rojitos marinos. Héctor, esto es un recuerdo que no falla, ¿no? Cualquiera que tiene esto en su casa, deja... Claro, por ejemplo, también tenés el que cambia el clima para la heladera para tu casa. O el Dibu, el imancito. El marplatense. El marplatense, el Dibu, no puede fallar, tampoco. Se ha incorporado en los últimos años el Dibu. Claro, claro. ¿Cómo están las ventas acá? Y nosotros, bien, por suerte, vendemos hasta las patas los muebles. Pero hay que remarla, ¿no? Sí, tenés que pelearla mucho, si no, la gente sigue largo, ¿viste? Hay que pelearla y ponerle onda. ¿Y los turistas regatean el precio? Sí, te regatean el precio. ¿Y si hace un precio? Sí, si ellos llevan así algo en variedad y llevan un par de cositas, le hacemos precios nosotros también. Están promocionando un perfume muy especial recién. Sí, con la compra de tres artículos se puede llevar un perfume con olor a lobo marino. Es la nueva fragancia fresh, lobo rabá. Bueno, causa gracia, pero eso invita a que todos ingresen. Claro, es la onda que le ponemos acá en el local. No, 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 no. En el marco de la investigación que busca esclarecer el fallecimiento de la nutricionista platense en la ciudad de Mar del Plata, se confirmó que la joven de 26 años había ingerido anfetaminas y metanfetaminas. Fuentes judiciales confirmaron que en la historia clínica dio positivo para anfetamina y metanfetamina, dio negativo de cocaína y madiguanas. Asimismo, trascendió que la investigación judicial apuntaría un exceso o reacción al consumo de alguna droga sintética del tipo éxtasis. Vale recordar que la presentación espontánea de un joven que formó parte del grupo que estuvo con ella en la playa tras el regreso de la fiesta electrónica despejó algunas dudas. Según los datos a los que se accedió, el joven se presentó el miércoles después del mediodía en el octavo piso de tribunales para declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri. En su alocución dio detalles del tiempo que compartió con un grupo de personas entre los que estaba Florencia y Turrióz, en la zona de Playa Las Toscas. Las fuentes consultadas señalaron que el joven es marplatense y que vio a la nutricionista cuando salían de comprar facturas de la panadería lindera al edificio donde la joven paró casi una semana con sus amigos. Luego de que nadie del grupo supiera de la existencia de una fiesta de este tipo, AFTER decidieron ir a tomar mate a la playa y bajaron por la calle La Barría hacia la costa. El grupo bajó a la playa, habló con una pareja de guardavidas del lugar, se sacaron fotografías y hasta formaron un grupo de WhatsApp para coordinar su presencia en otra fiesta de música electrónica. El joven declaró que a la tarde se enviaron mensajes que no fueron respondidos por la víctima, pero que recién el martes por la noche se dio cuenta que la persona fallecida era la misma con la que había estado charlando. Más actualidad informativa ahora con lo que tiene que ver concretamente con la aprobación realizada en el día de ayer de el aumento del 120% en la TCU tasa de servicios urbanos de la municipalidad del partido de General Pueyrredón, 120% también con un cargo adicional del 1,90% cuando se vaya a cargar nafta. En el partido de General Pueyrredón, el testimonio aquí para ustedes de la concejal Angélica González, esto nos decía. Un análisis bastante profundo, pero bueno, el resultado final, obviamente los votos estaban, fue la aprobación del presupuesto y de la tasa fiscal e impositiva. El aumento de tasas, ¿de cuánto será? En realidad es muy inferior por debajo de lo que cerró la inflación acumulada del año pasado, que fue el 200%, ahora aplica el municipio una tasa de 100%, 120%, atada a una situación gatillo, donde lo que es la tasa de 120% a partir del tercer pago, comienza a estar atada a lo que es el nivelamiento y el cambio periódico en relación al costo operativo del municipio. Porque si no, con el 120% no llegamos a fin de año, con lo cual atada a esta cláusula, indudablemente va a poder permitir llegar hasta fin de año y de alguna manera poder cumplir con todo el proyecto propuesto. ¿El intendente tendrá la potestad de dar el aumento? Sí, en realidad queda establecido desde la aprobación de la tasa fiscal e impositiva en este momento, que sabemos que a partir del marzo se va a ir haciendo el ajuste de acuerdo al proceso inflacionario, que en realidad va a ser más bajo porque va a tener que ver con el costo operativo del municipio. Por otro lado, ¿se aprobó lo que es el aumento de la tasa vial? Sí, se aprobó conjuntamente. Más que el aumento de la tasa vial, en realidad es el traslado de una cobrabilidad que estaba en la TCU, se saca la vial y se pasa por otro método de cobranza, que es a través del combustible, se aprobó. Y lo que nosotros hemos logrado es la posibilidad de que esa cobrabilidad esté a un fondo afectado directo, únicamente que tenga que ver con lo que es el mantenimiento y asfalto de la ciudad de Mar del Plata. ¿Esto provocará un aumento en combustible en Mar del Plata? Sí, yo en realidad, en función, si esto nos permite la posibilidad de modificación de lo que es el trazado del asfalto en Mar del Plata, la recuperación de calles, cordón cuneta y demás, entiendo que tiene una afectabilidad, creo que es del 1,80% sobre el litro de... Digamos, pensando en 10 litros de Nasta, sería una diferencia de 500 pesos, una cosa así, más o menos. ¿Cómo han tomado esto desde la Cámara de Expendedores de Combustible? Bueno, no he estado en contacto con ellos, solamente me he dedicado a saber qué era lo que sucedía en relación a sus declaraciones en prensas, obviamente ellos no están de acuerdo, pero bueno, si esto se establece, más allá de que estén de acuerdo o no, supongo que tendrán que hacer un acuerdo entre el Ejecutivo del municipio y la Cámara de Expendedores. Bien, a propósito de este tema, el bloque de Unión por la Patria dio su voto negativo en este sentido a lo sancionado en la jornada del día de ayer. Tenemos el testimonio en esta oportunidad del Consejal García, que dio los motivos concretamente de esta postura, adoptada no solamente por Unión por la Patria, sino también por otros bloques del HCD local. El bloque de Unión por la Patria, nosotros votamos en negativo, queremos que el presupuesto no está a la altura de lo que necesita Mar del Plata, y también entendemos que el aumento de tasas no es que nos corresponde, sino porque uno ve el aumento inflacionario, lo que entendemos que no hay una proyección de lo que se quiere hacer con ese aumento, y la verdad que en un momento tan difícil cargar a los contribuyentes con un aumento de casi el 120, entre el 120 y el 160%, nos parece desmedido, y bueno, la verdad que no sabemos si eso va a tener un índice de cobrabilidad real. ¿Y a partir de la tercera cuota estará ajustado al índice de inflación? Aparentemente es lo que pretende el Ejecutivo, también se aprobó la posibilidad de que el Intendente omente las tasas con una cláusula por fuera del Consejo Deliberante. La verdad que aplicando la mayoría que tienen hoy, el interbloque deja la discusión fuera del recinto. Entonces, ¿qué sucede con la tasa vial que se quita parte de lo que es la TCU y se incluye en lo que es el aumento en lo que será el combustible? Bueno, vamos a tener el combustible más caro en Mar del Plata. Comparado a los municipios vecinos, seguramente va a haber gente que va a ir a cargar a Santa Clara o a General Alvarado. Es una tasa que se aprobó hoy. Nosotros logramos que se pusiera como un fondo afectado, primero era un fondo de libre disponibilidad. Logramos que se utilice justamente para el arreglo de calles, mantenimiento. Mar del Plata tiene un grave problema en relación a las calles. Bueno, y también queremos ahora que se aprobó, que nos comenten cuáles son las calles que se van a arreglar primero, cuáles son las avenidas. Tenemos, la verdad, la mayoría de los barrios de la ciudad con problemas de asfalto. Esperemos y hacer un seguimiento durante todo el año. Cambiamos de tema para ubicarnos en la zona del puerto de la ciudad de Mar del Plata. A través del testimonio de Héctor, que es un integrante de la Fundación Fauna Argentina de la ciudad de Mar del Plata, que logró salvar a un lobito marino que tenía un zuncho, precisamente, que se utiliza para la pesca alrededor de su cuello. Es algo que, bueno, suele flotar en el agua, o si no, los lobos por allí, bueno, jugando, precisamente, meten en su cuello, precisamente, este tipo de elementos, estos zunchos. Y a medida que el lobito va creciendo, esto, indudablemente, se transforma en una cuestión peligrosa. Pero veamos, precisamente, la tarea de este integrante de Fauna Argentina en la ciudad. Sí, hoy yo estaba trabajando y me llama Marcos, el chico, el escultor que está ahí en la joyera sur, y avisándome que había un lobo marino chiquitito de dos pelos con una supuesta tanza o algo que le estaba cortando el cuello. Bueno, hice lo más rápido posible, agarré la red, el sacasuncho, los elementos de salvamiento, entre comillas, que tenemos. Y, bueno, cuando fui a la joyera sur, me encontré que estaban los chicos ahí, los guardarías, les había hecho un perímetro grande para que no lo toquen, no le hagan nada, y el lobito estaba bastante sensible porque lo tenía bastante lastimado el cuello. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, a raíz de eso, hicimos movimientos muy sigilosos, nos escondimos por atrás, iban a intentar cortarlo con el sacasuncho, pero se veía que estaba muy encarnado y lo iba a ser muy imposible, entonces la otra opción fue tratar de atraparlo. Con Marcos, que estuvo ahí, me ayudó, fuimos sigilosamente, lo metimos por el agua, lo llevamos para el lado de la arena, porque si se iba para el agua, nadar yo, cero, así que iba a estar jugado ahí. Y, bueno, nada, lo fuimos llevando hacia la arena, lo cercamos, y, bueno, le tiramos la red y le pudimos cortar ahí, tenía una soga sucho viejísima, viejísima que ya estaba todo encarnado ahí, y no sé si va a durar un añito más, no creo. ¿Esto cómo lo lastima? ¿Lo ahoga? Claro, un poco lo ahoga y mayormente las infecciones, porque eso le va cortando a poco, primero el pelaje, después la piel, la grasa y después la carne, y eso yo lo tenía encarnado, literal, muy, muy encarnado. Por cierto, se lo pudimos cortar, si no llegamos a cortárselo, a veces se van rápido, porque no son de acá, y le empieza a ganar las infecciones, y, bueno, termina muriendo por las infecciones, más que nada, porque tienen una capa muy gruesa de grasa y de carne también, pero le va ganando la infección y se le van metiendo los órganos, y ahí es cuando mueren. Guillermo, estamos en la banquina, aquí hay muchos lobos, bueno, para todos los turistas, ¿no? Pero esto es muy habitual, de encontrar lobos con estos zunchos. Sí, mucho, mucho, mucho. Este era un zuncho viejo, igual, porque ya estaba como bastante desarmadito, pero la soga zuncho, la cinta zuncho, es muy habitual, porque es la cinta con la que usan para embalar las cajas de pescado para exportar, o pescado congelado, y mayormente eso termina en el agua, porque está siempre ahí en contacto con el agua. Yo corté en este tiempo, ahora, desde que empezó el año, ahora cortamos cinco zunchos, y anteriormente corté un montón, no tengo tiempo para subirlos a las redes sociales, que la gente siempre me pregunta por qué no estoy, pero bueno, estoy con un montón de cosas, pero sí, hemos cortado un montón, un montón de zunchos, que es lo que más se ve en reslubidos, enganchados con los lobos marinos. Cambiamos de tema en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, para ubicarnos concretamente con un hecho trágico respecto del tránsito, entre dos motos, en este sentido, que resultó lamentablemente fatídico, para uno de los conductores de estos pequeños vehículos, se trata en esta oportunidad de Walter López, que tenía 43 años de edad, y muere precisamente en este lugar de la costa, en Beruti, y precisamente la avenida Costa Negra, cuando fue embestido por otro ciclomotor, ciclomotor en esta oportunidad, que habría cruzado en rojo por este lugar. Como consecuencia del impacto, muere esta persona. Hoy por hoy, sus familiares están pidiendo justicia. Tenemos un informe elaborado por un equipo de Canal 2 Noticias, con un video que muestra precisamente el momento de la colisión en el lugar. Los familiares de un motociclista que murió el fin de semana pasado, cuando fue chocado por otra moto que pasó el semáforo en rojo, solicitaron que la justicia aplique todo el peso de la ley al conductor de 22 años causante del siniestro. Walter Adrián López, de 43 años, falleció en la madrugada del domingo, cuando viajaba en motocicleta con su pareja por la costa, y fue colisionado por un rodado similar que pasó con el semáforo en rojo. A mi papá lo mató un tipo que no siente ningún tipo de respeto por los demás, que venía con otros más a toda velocidad, y que a pesar de que todos los autos estaban parados en el semáforo, pasó igual, dijo Tamara López. El choque ocurrió en la madrugada del domingo pasado en el cruce de la calle Veruti, con el paseo costero Félix Ucamet. Tal como se aprecia en imágenes de una cámara de seguridad, López había guardado en la dársena más cercana a la costa para doblar una vez que se le permitiera el semáforo. Así fue como lo hizo, dobló por Veruti, y cuando estaba pasando por la mano rápida que va al norte, al sur, fue impactado por una motocicleta Honda Titán, conducida por un joven de 22 años. En el video que circuló por los medios de comunicación, puede verse que el motociclista pasó entre medio de los autos detenidos e impactó lateralmente a López, que viajaba con su pareja de 36 años. La investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposo determinó que el conductor de la motocicleta, identificado como Juan Cruz Teresani, no tenía ni licencia de conducir ni seguro de su Honda Titán, como tampoco había puesto a su nombre el vehículo. Ahora lo que creemos es que este chico que ya está en libertad no pueda manejar jamás una moto. Sabemos que hacía tres meses que tenía esa moto y que ahora estamos viendo otras cámaras de seguridad para confirmar si venía corriendo picadas con los otros motociclistas. Esto agregó la joven que habló con los medios de comunicación. Precisamente en el video se observa cómo segundos después del choque llegan al menos dos motocicletas más a asistir a su amigo. Porque está funcionando en un sector de playas en el norte de nuestra ciudad el parador recreo de la provincia de Buenos Aires con entrada, con sombrillas, con entretenimientos gratuitos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Plena apertura y funcionamiento. Como ven, están todos los lugares ya dispuestos. La gente ya está disfrutando de todos los espacios que tenemos acá en el parador. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las instancias para poder formar parte y estar en disfrutar de recreo? Venir acá al parador, acercarse y empezar a disfrutar. Para algunas actividades está repiola que se empiecen a descargar la aplicación. Recreo en la provincia. Todas las actividades son con entradas libres, son gratuitas y en algunas especiales tenemos reservas a través de la aplicación. El columpio acrobático tiene reservas a través de la aplicación. Tenemos algunos talleres para niñas de slime, de pulseras. Algunos juegos también que van a estar a la tarde. Algunos torneos también más de tipo deportivo. Y todo con una participación para toda la familia. Estamos viendo actividades para todas las edades. Exacto, como te decía, tenemos actividades para niñas acá en la carpa de Red Diversión. Tenemos en la clase de baile que ahora hay adultos, pero podrían perfectamente participar también los más chicos y chicas. Pero bueno, están en la sombra los chicos. Bien. ¿En qué horario va a estar abierto? De lunes a lunes, de 10 de la mañana a 20. Y durante todo de acá, desde enero y hasta fin de febrero, vamos a estar con un montón de propuestas y actividades. Y veo que hay lugares de sombra donde la gente se puede acercar, disfrutar del día. Podés traer tu propio equipo, tu reposera, tu mesa y acercarte hasta en los espacios de sombra que están dispuestos con algunos pubs y algunos lugares para poder descansar. Y si no, te podés reservar a través de la aplicación, descargándotela. Y te podés reservar una sombrilla con dos sillas o reposeras sueltas y las pones por acá, por el parador, donde quieras. Bueno, contanos cómo es la aplicación, cómo se busca. En cualquiera de las tiendas buscas recreo en la provincia y ahí de manera gratuita la descargas y ahí te registrás y empezás a participar. Y no solamente de las actividades que tenemos acá en el parador, sino que tenemos una aplicación que concentra toda la agenda turística y cultural de los 135 municipios con los imperdibles de cada lugar, con las agendas, con una sección de beneficios donde las y los usuarios pueden descargarse ahí, registrarse y ver qué beneficios hay y hacer uso de eso accediendo al QR. ¿Hasta cuándo va a estar abierto recreo? Tenemos el parador de recreo hasta fin de febrero. Bueno, que la gente venga a disfrutar. Sí, que empecemos ya a disfrutar acá y desde acá conociendo y disfrutando de toda la provincia. Y ya está anunciado que en los próximos días llegarán días con calor intenso. Por eso que al momento de realizar algún tipo de actividad física en este sentido se requiere cierta preparación previa, como por ejemplo evitar los horarios pico de exposición al sol, entre otras cuestiones, como así también la hidratación, que es muy importante. Pero vamos a ver lo que nos dice Carlos, un entrenador físico que dialogó con un equipo de Canal 2. Es importante hacerlo dinámico, progresivo y tener una condición óptica, obviamente a base de la condición, la parte del clima, ¿no? Ante todo tener los recaudos por un golpe de calor. Siempre hidratarse también es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los horarios recomendables para hacer actividad física, teniendo en cuenta que cerca de las 2, 3 de la tarde la temperatura es bastante elevada? Claro, siempre recuerdo eso, es algo muy individual, más allá de la capacidad de cada persona. La idea es agarrar esos horarios de las mañanas tempranas, disfrutar las mañanas, en la cual libera muchas hormonas nuestro cuerpo, muchas endorfinas, nos ayuda muchísimo a las horas, cuando baja un poquito más el sol. Y bueno, no nos golpea tanto, no solamente nuestra mente, sino a la cabeza, que nos recalienta y un golpe de calor, que no es conveniente para ninguna persona. ¿Se puede salir de gimnasio y hacer alguna actividad, tanto en plaza como en la playa? Sí, algo siempre regular, algo progresivo, algo dinámico, con peso corporal, algunas caminatas, unas escaleras, una bicicleta, algunos ejercicios específicos puntuales se puede hacer, una plaza también, en la playa. ¿Y para aquellos que arrancan, recién, alguna actividad física? Bueno, yo siempre digo que nunca es tarde, si tienen que implementarlo en verano, bienvenido sea, que empiecen a implementar sus minutitos de 15, 20, 30 minutos, que lo implementen y que lo creen en un hábito. ¿Están las personas que no quieren hacer actividad al aire libre y siguen yendo a un gimnasio? Actualmente sí, es bastante relativo, nos encontramos con un grupo, siempre es importante el concientizar los beneficios que da para la salud, sea en un grupo individual, sea un trabajo en equipo, sea en la playa, sea en la costa, sea en un gimnasio donde, bueno, se complementa todos los beneficios para cualquier persona, pero bueno, aún así siempre es concientizar que tienen que implementarlo, de una y de otra manera, progresivo, con un profesional, de una condición física óptima, que nos va a dar muchos beneficios para nuestra salud. Para aquellos que hacen actividad a la mañana, ¿hay que desayunar antes o hay que desayunar después? Bueno, es bastante complejo, es bastante abarcativo, pero siempre es a base de la capacidad de cada persona, podemos implementarlo, sabemos que tiene muchos beneficios el ayuno, como también hacer una carga óptima con todos los que nos da los beneficios del desayunar, cantidad de nutrientes óptimos para el organismo, para un buen funcionamiento, tanto la cantidad óptima de carbohidratos, proteínas, grasa saludable, y remarco la hidratación. ¿Y frutas? También, una cantidad de azúcar importante también que nos va a implementar, nos va a ayudar. Es algo que la podemos tener a mano, es una colación, es una infusión, la podemos tener en la cartera, en la mochila, no, no puede faltar. Andar en bici es también una actividad física. Sí, todo lo que implemente la movilidad va a ser muy beneficioso para cualquier edad. Yo siempre digo que la edad no tiene el ejercicio físico, no tiene edad, para adultos mayores, todo lo pueden implementar. Llega todo el deporte en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, y particularmente todo el tenis también aquí a la ciudad de Mar del Plata, porque en 30 canchas se va a disputar precisamente un torneo muy importante de padel, con la participación de muchos marplatenses, entre los 700 participantes, jugadores que van a estar concretamente este fin de semana aquí en la ciudad. Graciela, con más detalles de este evento. Se viene la Copa Ciudad de Mar del Plata, ya estamos a horas de inaugurarla. Contanos en qué consiste. Bueno, es la décimo séptima año que lo hacemos, costamos más de 700 jugadores, desde primera profesional a séptima caballero, y damas de segunda a séptima damas. Usamos 30 canchas, son 10 complejos, empezamos mañana a las 10 de la mañana, hasta el domingo a las 5 de la tarde, que va a ser la final de caballero de primera, al que invitamos todos a los naranjos a ver la final de primera. Contamos con jugadores de nivel internacional y, por supuesto, nuestros orgullos marplatenses. ¿Son muchos los marplatenses que participan de este torneo? Siete marplatenses de primera categoría. Tenemos nuestro campeón, Lucas Bengoa, Nicolás Zurita, Jensen, los dos hermanos, Alaimo, contamos con muchos, muchos jugadores. Personas y deportistas que hemos conocido en distintos torneos, pero es distinto cuando se trata de la ciudad de Mar del Plata. Sí, todo el mundo quiere venir, tenemos un marco, una ciudad imponente, al cual todo el mundo quiere venir y desde ya agradecemos a todos los jugadores con este nivel económico que tenemos, que nos hayan aportado su presencia y también un agradecimiento en especial al Intendente de Dolores, el cual se sumó a nuestro torneo, donándonos estadías para los jugadores campeones de cada categoría en las termas de Dolores. ¿Cómo marcha la organización en este día previo? Uy, estamos a full, donde hoy a partir de las siete de la tarde acreditamos a todos los jugadores que vienen de afuera para que se lleven sus credenciales y mañana, 10 de la mañana, arrancamos nuestro torneo. Bueno, para los amantes de este deporte, ¿pueden seguirlos a través de alguna red social? Tenemos Instagram y tenemos Facebook a través de la Copa Ciudad de Mar del Plata, ahí se va siguiendo, y en las Play Store de cada celular podemos bajar la aplicación Copa Ciudad, donde ahí figura todos los partidos y resultados de cada categoría. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, volviendo nuevamente a la ciudad de Mar del Plata, porque ARBA ha detectado aproximadamente más de 120.000 metros cuadrados de construcción no declarada, en este caso que corresponden a distintos countries, como así también edificios, aquí en la ciudad de Mar del Plata. En las últimas horas brindó precisiones sobre esta cuestión, un referente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y esto decía. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, realizando un operativo de fiscalización catastral, un operativo que hemos estado preparando todo el año, con inteligencia fiscal previa, con análisis de imágenes satelitales, y también con el análisis de toda nuestra base catastral. Hemos descubierto más de 120.000 metros cuadrados en infracción, o sea, metros cuadrados que pertenecen a 57 edificios edificados, a más de 120 casas en countries y barrios cerrados, que figuran como baldío de nuestra base, pero con el análisis de imágenes satelitales encontramos que hay una construcción, digamos, con piletas, o con distintos amenities, donde encontramos más de 8.000 metros cuadrados sin declarar, pertenecientes a casi 40 casas, con piletas, casas de un alto valor adquisitivo, que se encuentran todavía sin declarar. Hemos estado en el centro de Mar del Plata, haciendo una fiscalización a una torre de más de 14.000 metros cuadrados, que se encontraba sin declarar, que se encontraba como baldío en nuestra base de catastro, una torre con más de 40 departamentos, de medio millón de dólares cada uno, con lo cual, digamos, estamos de alguna manera trabajando para garantizar que cada uno pague lo que le corresponde. Como todo el año estamos trabajando, también haciendo EJ en la temporada, pero trabajando todo el año con inteligencia fiscal, incorporando elementos de tecnología, hemos incorporado un dron que nos permite sofisticar las imágenes satelitales que ya tenemos, con lo cual, digo, es un trabajo muy intenso que se hace de manera integral. Y bien, retomamos toda la actividad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Distintos eventos se van a producir este fin de semana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Uno de ellos, por ejemplo, es un festival de música urbana que, en este sentido, estos ritmos urbanos van a estar presentes en la playa Alfonsina de la ciudad de Mar del Plata, donde, por ejemplo, entre otros ritmos, podrás escuchar o bailar, hip hop, como así también trap, entre otras cuestiones. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Emilio respecto de este festival de sonidos urbanos que será en Alfonsina este próximo fin de semana. El próximo sábado va a haber un evento de bailes diversos, como hip hop, break, pop-in y electro dance. Va a ser un evento muy lindo, va a estar situado sobre la costa, frente al mar, va a ser en el bañeño Alfonsina. Así que, nada, los esperamos a todos, espero que se puedan acercar para poder compartir algo muy lindo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde, a las 7, 8 de la noche, más o menos. Bien. ¿Hay personas que ya están anotadas, ya están inscriptas? Sí, ya tenemos unos inscriptos ahí, tenemos unos cupos limitados, así que, nada, bien, bien. Seguramente hay muchas personas que bailan hip hop, entre otros, ¿no? Bailes urbanos, bueno, ¿pueden sumarse de manera previa? Sí, sí, eso está genial, que lo digas, porque está buenísimo que se puedan sumar, también invitarlas a todo ese tipo de gente y personas que tengan curiosidad para acercarse hacia el lugar, nos encantaría que, nada, absorban esto que es algo no tan nuevo y que es algo lindo que se puede compartir con familia, nada, y un montón de personas, así que... ¿Es la primera vez, el primer evento que se organiza? De mi parte, sí, de mi parte, sí, es la primera vez y, nada, con muchas ganas de que arranque el evento. Para aquellos que se quieran sumar, que se quieren inscribir, ¿cómo pueden hacer previamente? Para que se puedan inscribir los competidores, hay un Instagram que se llama Batalla Costera, que lo pueden buscar, nos mandan un mensaje privado y ahí nosotros nos podemos comunicar con ellos. Muchas gracias. Chicos, que tengan muy buenas tardes y nada, los esperamos el fin de semana, fin de semana, sábado 20 de enero a las 3 de la tarde en Alfonsina, al Bañero y Alfonsina.